Yo no sabía en qué me metí De alguna manera no puedo volver aunque quiera Entonces qué puedo hacer Este es el fin, solo es tú y yo Nunca quise pagar por las reglas Cuchillo en mano, estoy jugando al tonto Aquí vamos, puedes juzgarme Es tarde para disculpas Vamos, intenta golpearme si es que puedes Mi determinación es inestable No estoy enojada porque sigo muriendo No sé por qué sigo intentando Es todo lo que quería Sin embargo, la curiosidad de mi moral Quité el perfecto, vino el feliz Rejusté el mundo pese a advertencias Ahora estoy hecha de... Yo sé quién eres, tú recuerdas quién soy yo En una línea de tiempo fuimos buenos amigos Y yo maté a tu hermano Sin darle oportunidad Cada vez que miro abajo Tú me matas otra vez Vamos, intenta golpearme si es que puedes Todo este pecado es insoportable Si pudiera golpearte solo una vez Las consecuencias serían para siempre Las flores flores de las aves dicen Es un lindo día pararte en el infierno Tú me advertiste, escogí genocida Pero ahora en las cosas bien Estoy hecha de... A-a-a-amor A-a-a-amor Pero me rendiré por ti A-a-a-a-amor A-a-a-amor 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 Pero me rendiré por ti A-a-a-amor 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 Pero me rendiré por ti A-a-a-amor 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 Gracias por ver el video